¡Suscríbete al canal! Por sus callejas de polvo y piedra, donde pasar ni pasó la guerra Solo el olvido camina lento, bordeando la cañada Donde no crece una flor, ni trasuma un pastor El sacristán ha visto hacerse viejo al cura El cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán Y mi pueblo después vio morir a los tres Y me pregunto por qué nace la gente Si nacer y morir es indiferente De la siega a la siembra, se vive en la taberna Las comadres murmuran su historia en el umbral De sus casas de cal Y las muchachas hacen bodillo Buscando cultas tras los visillos A ese hombre joven Que noche a noche forjaron en su mente Fuerte pa' ser su señor Tierno para el amor Ellas sueñan con él Y él con irse muy lejos De su casa y los viejos Sueñan morirse en paz Y morir por morir Quieren morirse al sol La boca abierta al calor Como lagartos Medio oculto estrazón Sombrero de espanto Escapad gente tierna Que esta tierra está enferma Y no esperes mañana Lo que no te dio ayer Que no hay nada que hacer Busca tu hembra, tu mula y tu arreo Sigue el camino del pueblo hebreo Busca otra luna Tal vez mañana Sonría la fortuna Y si te toca llorar Es mejor frente al mar Si yo pudiera unirme A un vuelo de palomas Y atravesando lomas Dejar mi pueblo atrás Juro por lo que fui Que me iría de aquí Pero los matos están En cautiverio Y no los dejan salir Del cementerio Que me iría de aquí Que me iría de aquí Y no los dejan salir Que me iría de aquí Gracias.